Doctor Cesario, aparte de colega, presidente también del notariado, magistrado y presidente del Tribunal Disciplinario, un gran jurista, exgobernador del Tolima y como él mismo lo dice, un gran liberal, es un hombre de los libres pensadores que tiene el país. Cesario, usted sabe cuánto lo queremos y lo apreciamos y cómo valoro que nos acompañe todavía. Muchísimas gracias, Cesario. Señor doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Nacional del Notariado Colombiano. Doctor Mario Fernández Herrera, organizador del actual Congreso. Señores notarios y notarias extranjeras que han venido a enriquecer este maravilloso encuentro. Señores notarios y señoras notarias, invitados especiales. Es para mí un motivo de profundo honor el que después de haber sido hace más de 15 años y durante 15 años, 18 años anteriores, que todavía continúe yo vinculado al notariado colombiano. Es decir, los 33 años más recientes de mi vida han sido entregados a la defensa de esta maravillosa institución que es el notariado colombiano. Por ello digo que tuve el honor de haber ejercido el cargo de notario en esta ciudad desde el 14 de julio de 1980 hasta el 14 de enero de 1999, con ocasión de haber llegado a la edad legal del retiro para quienes en nuestro país cumplen funciones públicas. Nos dimos cuenta esta mañana de la información de que ya está a mitad de trámite la modificación de la edad de retiro, porque ciertamente la edad de 65 años no puede ser la final de un trabajo. Debe ser justamente, por lo menos la de 70 años, yo creo que el tiempo más adelante irá ampliando a 75 años o hasta la edad que tengo yo de 80 años, donde me considero suficientemente despierto, suficientemente capaz y suficientemente interesado en servirle al país y a las grandes instituciones como el notariado colombiano. No ha sido fácil, desde luego, la tarea realizada, por cuanto que el notariado, después de mi retiro, dispuso a través de la dirigencia, concretamente del doctor Álvaro Rojas Charri, que yo podría intervenir como conferencista, en otras como consultor y asesor jurídico y últimamente como miembro del Tribunal Nacional de Ética, en el entendido de que deberían ser los propios notarios los que ajustaran a la regla jurídica las presuntas faltas que se advirtieran en el ejercicio de tan delicada misión. Destaco, en consecuencia, que esa labor realizada no ha sido fácil. Hemos tenido que afrontar diariamente en la custodia de esta organización por las diferentes fuerzas que conspiran contra ella, desde la dañina influencia de la política partidaria, desde el fiscalismo a ultranza del gobierno central, la envidia de sus frustrados aspirantes convertidos en detractores o aún internamente por la deshonrosa conducta de unos pocos, muy pocos, que sin embargo han afectado la imagen de tan noble función fedataria. Por ello, me ha parecido interesante, siguiendo el hilo que trazó la doctora Marinés Ortiz, hablar en este foro de capacitación y análisis, hacer unos ejercicios sobre la ética y la moral en la vivencia notarial de la siguiente manera. Posiblemente no exista dentro del oficio, el ejercicio público en el país, una actividad que tenga tantos controles como la que tiene el notariado colombiano. Nosotros, los que hemos tenido el honor de participar en esta institución, nos damos cuenta justamente de la gran cantidad de jueces y de censores y de detractores que hemos tenido por el ejercicio de nuestro cargo. Sin embargo, la institución permanece incólumbre. Sin embargo, la institución notarial demuestra que ya comenzó su camino en la preparación hacia el posconflicto. Sin embargo, quiero puntualizar sobre algunos aspectos esenciales de carácter universal sobre la ética. En términos filosóficos, la ética se ha definido como moral o doctrina de las costumbres o ciencia de la voluntad en acción para llegar a su resultado propio, que es el bien. En consecuencia, con esta definición, el objeto de la ética es la voluntad en la relación con el bien. Tiene que ver, por lo tanto, con el ejercicio de la voluntad y su orientación hacia el mundo de los fines, de los principios o de las categorías, como lo indicara Emanuel Kant. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter, modo de ser, en tanto que la moral deviene del latín. También se la ha definido como parte de la filosofía que trata de las obligaciones morales del hombre y analiza problemas del bien y del mal. En lo que se ha convenido en llamar la edad moderna, los filósofos oscilan entre una concepción utilitaria de la ética y otra espiritualista. Unos propugnan por la vuelta al estado de naturaleza, considerando el criterio de la eticidad pura, como Rousseau, en tanto que otros sostienen que ese estado de naturaleza es simplemente una guerra de todos contra todos, como lo sostiene Joves. Unos sostienen la vigencia de un sentido moral que hace que el hombre actúe siempre de acuerdo con lo que le indica la razón y así distingue lo bueno de lo malo. Y otros niegan su existencia y afirman que el elemento último discernible en los sentimientos éticos es la simpatía, como lo sostuviera Adam Smith. Unos defienden una ética fundada en el principio de la mayor felicidad para el mayor número, y unos sostienen que la virtud es el resultado de un cálculo acertado, así como el vicio resulta de un error de cálculo, como lo afirmara Jeremías Bentham. Otros vuelven a las concepciones estoicas en que la ética se funda en el dominio de las pasiones y en la libertad conquistada día a día frente a las contingencias del mundo, como lo sostiene Espinosa. Del esfuerzo por independizar la ética de toda consideración empírica se cumple acabadamente en la crítica de la razón práctica de Emanuel Kant. Desde el siglo XX hacia acá, pululan las doctrinas éticas a las que se agregan consideraciones políticas y sociales. Actualmente, las concepciones espiritualistas culminan con la afirmación de Bergson, cuya obra, las dos fuentes de la moral y de la religión, distinguen entre la moral mecánica que surge del juego de normas y sanciones impuestas por la cohesión de una sociedad que sólo aspira a subsistir y la moral mística que aspira a transmitir a la sociedad el esfuerzo necesario para que se cumpla la función esencial del universo. Finalmente, para culminar este pequeño escarceo por la historia, Max Schiller sostiene una ética fundada en la moral, no como valor distinto de los otros, sino como movimiento que nos lleva a la realización de tal o cual valor determinado como valor supremo a que los demás quedan supeditados. Tenemos, por lo tanto, a nuestra disposición una amalgama de posiciones para conducir nuestro pensamiento dentro de un marco de conducta ético y realizar el hecho que resulta como fenómeno humano de una deliberación libre que conduzca a la producción en el mundo sensible de lo bueno cuando son muchas las personas que se favorecen con nuestros actos, cuando se consulta el bien común, cuando se cumple con el postulado de las buenas costumbres o cuando, por el contrario, en el imperio de nuestras pasiones, el desenfreno o el frenesí de un oscuro mundo interior el que priva sobre el juicio o la conciencia. A través de la historia de la filosofía, unas veces se ha identificado la ética con la moral y otras se ha supeditado la primera a la segunda o a la inversa. La corriente moderna del pensamiento estima, en términos generales, que la ética estudia el problema del bien y del mal y de la conducta humana, independientemente del conjunto de normas que de hecho rigen esa conducta en un momento dado, en tanto que la moral estudia esas normas y las distintas formas que obran en las comunidades humanas. En el caso colombiano, para solamente invocar la casuística de nuestro entorno, observamos el escenario de una sociedad que se ha dejado dominar por las pasiones, el frenesí impulsado por el vehemente anhelo de enriquecimiento a toda costa, el facilismo en la conducta que ineluctablemente ha hecho posible el imperio de la corrupción, con la consiguiente pérdida de los valores morales y de la ética en el ejercicio de toda actividad pública o privada, la impunidad y la lenta y controversial administración de justicia. Los medios de comunicación han registrado recientemente luctuosos actos en que personas de alta estima social han defraudado la buena calificación que se les tenía. Procesos fiscales, investigaciones de la fiscalía, indagaciones de la procuraduría han puesto en evidencia la quiebra de la conciencia de buena parte de la sociedad colombiana, el drama de los afectados por una sórdida actitud de entidades financieras a las que habían confiado sus ahorros. Es creciente las fronteras arcadianas por las cuales transcurría la vida nacional en la época de nuestros mayores son otras. El estigma de que todo tiene valor, de que toda persona tiene precio, que la contratación pública está manejada políticamente son afirmaciones dignas de un profundo análisis para tocar fondo y buscar, por lo tanto, en primer término, la verdad y luego propender por el marco de las soluciones y la recuperación de la confianza en la actividad nacional. El notariado colombiano, afortunadamente consciente de su misión histórica, ha venido ocupándose en seguir siendo faro, afortunado de la sociedad. No solamente porque él ha sido colocado por la sociedad misma como el guardador de la fe pública, sino porque también se ha ganado la confianza de la ciudadanía. El notariado colombiano, a pesar de las pocas situaciones en que se han presentado circunstancias que quizá han querido demeritar su estructura funcional, ha puesto en evidencia que es una de las grandes organizaciones nacionales y que está respondiendo al drama de las situaciones conflictivas en los cuales está inmerso el país desde hace más de 60 años. vimos esta mañana de qué manera se puso en evidencia que el notariado colombiano ya inició su preparación para el posconflicto. La preparación que sufrió con el desarrollo tecnológico, las labores que el presidente, el doctor Álvaro Rojas Charri, hizo en el misterio de la tecnología desde hace ya bastantes años y que se ha seguido incrementando, le han dado razón a la implantación en todas las notarías del país del sistema biométrico, del proceso de autenticidad personal para eliminar justamente que por su lado y por su escritorio y en sus oficinas, en sus propios despachos puedan darse curso a actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Hoy, más que nunca, el notario es garante de la seguridad jurídica. Hoy, el notario está contribuyendo a que lo que se realiza ante él es transparente y que las gentes pueden volver a tener la confianza de vida que se depositó por siglos y que se concretaron en el decreto 960 del 70 que está vigente en sus partes esenciales y que, como nos hemos venido dando cuenta, no se va a modificar porque el gobierno nacional tiene otras prioridades y en nuestro medio hay tranquilidad de funcionamiento con la estructura actual del decreto 960 del 70 con las modificaciones que le ha hecho la corte constitucional y con otras reformas de interpretación que hace el notario porque el notario es una persona que le dice a las partes cuál es su concepto sobre la legalidad del acto y esa es una orientación fundamental que le da la seguridad jurídica al usuario quienes le dan razón a estas jornadas de capacitación y al cuarto congreso del notariado colombiano son profesionales que se han moldeado en el yunque del esfuerzo cotidiano las brasas encendidas que iluminan sus pasos ponen en evidencia la dedicación a una actividad construida en la confianza pública en la seguridad jurídica que advierte el usuario del servicio en el trámite cotidiano la tranquilidad en el ejercicio de una función que es garantía de preservación de la vericidad y seguridad contractual de la guarda documental de la libre voluntad negocial de la preservación de la memoria de la guarda documental de la de la preservación de la memoria histórica de los actos de los particulares de una asesoría sin mácula ni desvíos interesada en la custodia de la legalidad del acto y en la pureza de las intenciones declaradas ante ellos en una permanente actitud preventiva de conflictos o diferencias insalvables levantada en la conciliación y el consejo ejemplar de quien es consciente de la importancia de su misión fedataria y por lo tanto de la confiabilidad profesional del derecho y un guardián de la fe pública esta es una teoría de lo que es y deberá ser siempre el arquetipo ideal del notario muchos de quienes aquí conformamos la digna galería de los antepasados tenemos la tranquilidad de conciencia de que le rendimos culto a ese arquetipo ideal del notariado en ejercicio como muchos de los actuales de la misma manera lucen como faros de honestidad capacidad conocimiento y virtud decorosos exponentes de un ideal diamantino de aquí que las directivas de la unión colegiada del notariado colombiano hayan concebido una autocomposición reguladora de la conducta por parte de los propios notarios por tribunales seccionales como organismos de primera instancia y de otro a nivel nacional para apuntalar el debido proceso y garantizar la doble instancia en las investigaciones por faltas a la ética en el ejercicio de esta nobilísima función antes de acudir al código disciplinario único o a la vigilancia de la superintendencia de notariado y registro este procedimiento ideal aún no ha sido posible completarlo entre otras razones por la falta de integración de los referidos tribunales seccionales no obstante las buenas intenciones de la dirigencia notarial pero ya existe un código de ética ya existe una norma ya existe un una razón que pueda hilar todos los procesos y en ella la doctora María Inés Ortiz y el doctor el doctor Mario Fernández Herrera han sido dos de los grandes trabajadores que le han hecho a esto un puntal fabuloso para apuntalar al notariado colombiano sirvan las deliberaciones de las presentes jornadas de trabajo y este cuarto congreso nacional de motivación suficiente para implementar las decisiones que conduzcan a enmendar errores corregir rumbos y reordenar la actitud de quienes no han hecho posible la integración de estos organismos indispensables para que sea el notariado colombiano autorregulado por sus propios pares salga de la irregularidad advertida y sobre los fundamentos de la ética y los valores se enaltezca y purifique el ejercicio de esta nobilísima función muchas gracias la unión colegiada del notariado colombiano otorga la presente distinción al doctor cesario rocha ochoa en reconocimiento de su participación científica y académica en el cuarto congreso nacional del notariado colombiano firma álvaro rojas char y presidente de su participación